...anuncia que será el asambleísta Washington Paredes quien intervenga. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, un saludo muy especial a mis mandantes de la región insular. Un saludo a todo el sector del transporte nacional y de la región insular. Bueno, quiero primeramente iniciar con esta intervención felicitando el trabajo que ha realizado la Comisión Ocasional de Tránsito liderado por el presidente, el asambleísta Fafo Gavilanes y sus integrantes colegas asambleístas. Presidente de la Comisión que por dos ocasiones vino personalmente y visitó la región insular y se enteró de la verdadera problemática de lo que acontece con el sector del transporte en las Islas Galápagos. Una comisión que ha venido trabajando desde el año dos mil dieciocho, se pasó el primer debate, recibió a muchas comisiones, delegaciones en la Comisión Ocasional en la Asamblea Nacional y que sus reuniones siempre eran a partir de las seis de la mañana, siete de la mañana, antes de cualquier otra iniciativa o reunión o plenario en la Asamblea Nacional. Colegas asambleístas, la realidad del transporte en la región insular es completamente diferente al Ecuador continental. Aquí en Galápagos, el servicio de taxis, la doble actividad es una necesidad prioritaria, es un derecho adquirido por años. Aquí el transporte de pasajeros, carga y turismo se hace mediante las camionetas doble cabinas. En ese sentido, en ese sentido y en el trabajo que se ha realizado y en las socializaciones, se ha acogido gran parte del anhelo del sector del transporte de la región insular. Una iniciativa que llegó a la Asamblea Nacional a través de los dirigentes del sector del transporte de Galápagos en su desesperación, en su inicio. Esta propuesta era inconstitucional, pero en la Asamblea Nacional, conjuntamente con los asambleístas Fafo Gavilanes, Freddy Alarcón, Javier Cadena, Luis Pachala, Marcelo Simbaña, le fuimos modificando, le fuimos acoplando. Pero dentro de esto, señor presidente de la Comisión Ocasional, todavía hay que pulirle, todavía hay que sacar una palabra que no es en base a la realidad de que no podemos seguir proliferando más vehículos en la región insular, en un patrimonio declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. No puede haber más incremento de vehículos, no más contaminación de CO2 a nuestra atmósfera, a nuestra reserva marina, a nuestro Parque Nacional Galápagos. Por esa razón, estimado presidente de la Comisión, ya he presentado formalmente, vía gestión documental, todas mis observaciones que las voy a hacer llegar dentro del articulado, dentro de las disposiciones generales, quiero ir a la cuadragésima séptima, al inciso tercero, que se retire la palabra, los vehículos utilitarios, que se saque esta palabra de vehículos utilitarios, y que en el inciso tercero de esta disposición general, quede de la siguiente manera. En la provincia de Galápagos, por su régimen especial, las camionetas doble cabina, que cuenten con título habilitante, podrán prestar simultáneamente servicios de transporte turístico y de taxis. Además, señor presidente de la Comisión, en reuniones que hemos mantenido hoy telemáticamente, con diferentes sectores a nivel local, nacional, en especial con la Federación Nacional del Transporte Pesado del Ecuador, que lo preside el ingeniero Luis Felipe Vizcaíno, hemos recopilado un sinnúmero de observaciones, estimado presidente, y quiero dar lectura a las siguientes mociones para que sea recogido por su comisión. Dos, en el artículo 42, que reforma el artículo 57 de la ley de tránsito, elimínese transporte comercial y restituya, o restituyase, a todas las modalidades de transporte como servicio de transporte público. Tres, en el artículo 43, que modifica el artículo 58 de la ley de tránsito, para la obtención de permiso de cuenta propia, incorpórese en lo siguiente, estimado presidente, se exigirá los mismos requisitos y condiciones que los determinados para las operadoras de transporte público y comercial, determinadas en la ley y en el reglamento, completar que sean organizaciones, completar que sean organizaciones, estimado presidente. Cuatro, respecto a la eliminación de la licencia por puntos, yo me acojo al pedido del clamor, un trabajo que lo ha venido haciendo desde el primer debate dentro de la comisión, uno de los integrantes de esta comisión, como es el asambleísta Freddy Alarcón, que al inicio de este debate también lo escuché hablar al asambleísta Javier Cadena, integrante también de esta comisión de tránsito y la persona que antecedió mi palabra, que también se ratifica, solicito que respecto a la eliminación de licencia por puntos, incorpórese el siguiente texto, eliminar los artículos 98, 98A, 98B, 98C, 99 y el 100, también estableciéndose una disposición transitoria para que la próxima Asamblea Nacional, en un plazo de 180 días, reforme el Código Orgánico Integral Penal, COIP, en el capítulo cuarto, referente, capítulo noveno, referente a las infracciones de tránsito. Asimismo, una quinta petición, estimado presidente, respecto a la determinación, ámbito de operación de autoridades, incluyase una disposición general con el siguiente texto, procedo a dar lectura, disposición general, concédase al Ministerio EMETOF, la potestad exclusiva para determinar las políticas nacionales en materia de transporte, tránsito y seguridad vial, asimismo a la Agencia Nacional de Tránsito, de ejecutar las políticas públicas emanadas ante el ente rector y las autoridades seccionales en el ámbito de su jurisdicción, acogerán las disposiciones emanadas para su aplicación en el ámbito de su competencia. Sexta, respecto a la determinación de tarifas, incluyase una disposición general con el siguiente texto, disposición general, encárguese al EMETOF para que, en base a estudios y análisis económicos, para que se fijen las tarifas de transporte para todas las modalidades de transporte público y comercial, estudios que serán aplicados en la fijación de tarifas por las autoridades respectivas en su respectiva circuncisión y competencia. Séptima, respecto a la refinanciamiento de deudas, que este país está quebrado, por Dios, incluyase la siguiente disposición transitoria, estimado presidente Fafo Gavilanes, como dijo el estimado asambleísta Arias, tirémosles, lancémosles la boya para salvar al sector del transporte, en la disposición transitoria, refinánciese las deudas de las empresas y personas naturales dedicadas al transporte público y comercial, que a la fecha tengan deudas con la banca pública y privada, casas comerciales y entidades del Estado, para ajustar dichas deudas a las normas, a las nuevas condiciones de ingreso que el transporte presenta actualmente como efecto de la pandemia COVID-19, con tasas de interés preferencial y a plazos extendidos. A cabo, referente al plan de reactivación económica, incorpórese en la siguiente disposición transitoria, disposición transitoria, con un mecanismo de asistencia para solventar los efectos de la emergencia sanitaria por la presencia del COVID-19, encárguese al EMTOF y a las instituciones del Estado implementar y coordinar un plan nacional de reactivación económica y desarrollo del sector del transporte público y comercial que facilite sus operaciones, promueva inversiones, genere créditos preferenciales de reactivación, implemente simplificación de procesos, promueva planes de capacitación, implementación de nuevas tecnologías, todo esto orientado hacia la reactivación productiva del sector y el desarrollo del mismo en beneficio de la familia ecuatoriana y galapagueña. Noveno, respecto del excedente del SPAT, que lo habló y lo explicó también el asambleísta Arias, incorpórese como disposición general lo siguiente, disposición general del excedente que genere anualmente por concepto del seguro de accidentes de tránsito, SPAT, dispóngase al Ministerio EMTOF, la ejecución de las siguientes acciones con nuestros recursos económicos. A, construcción de pasos peatonales, B, construcción de playas de estacionamientos y puntos de descanso en carretera, C, señalización vial horizontal y vertical, D, capacitación en seguridad vial, E, prevención para el control de velocidad en vías, F, planes y programas de seguridad vial. Décimo, espero que el señor presidente esté tomando apuntes, pero ya ingresé este documento por gestión documental, respecto también de transporte de mercancías peligrosas, eliminar los artículos 36 y 37 del informe, en el cual se incorporan controles a transporte de mercancías peligrosas, estableciéndolo de régimen e infracciones, sanciones. Estos controles se vienen estableciendo por parte de LARCH en temas de hidrocarburos y el MAE, Ministerio de Ambiente, en el resto de mercancías que generan en conflicto con la autoridad y la jurisdicción de control. Once, respecto a la creación de consorcios, elimines el artículo 66 del informe. Para segundo debate, la creación de consorcios de transporte ha permitido la prestación de servicios para atender requerimientos de instituciones públicas a través del CERCOP. Al aplicar este texto, limitaría la posibilidad de alianzas entre operadoras para la prestación de estos servicios. Doce, respecto a los servicios conexos o complementarios al transporte. Incorpórese el artículo 79 de la ley. Se autoriza la prestación de servicios conexos y complementarios al transporte de carga pesada para completar el servicio de transporte y mejorar la calidad del servicio al cliente final. Dos más, estimado presidente. La penúltima, la treceava. Respecto a la doble revisión técnica vehicular anual. Reformar el artículo 136 del informe sobre la doble revisión técnica vehicular a transporte público y comercial que solo se realice una sola revisión técnica vehicular anual para todo vehículo a ser matriculado, sea de servicio público, comercial o privado. Y la última, respecto al Sistema Nacional Unificado de Peajes, elimínese el artículo 47 del informe. Creación del Sistema Nacional Unificado de Peajes Automáticos. La potestad de control de los peajes está ya determinado en la ley de infraestructura. Esperemos que todas estas plantaciones que hemos hecho durante este diálogo que estamos manteniendo aquí en la Asamblea Nacional sean incorporadas por usted, señor presidente de la Comisión de Tránsito y una vez incorporado para la votación en el segundo debate, tenga la aceptación por todos los colegas asambleístas del plenario de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Habló el asambleísta Washington Paredes de la Región Insular. Muchas gracias. Intervención del asambleísta por Galápagos Washington Paredes con una serie de observaciones que ha expuesto como parte de esta intervención y que ha solicitado se consideren por parte del asambleísta ponente de este informe.